La gaita rompió el silencio Y me castiga el camino trayéndome tu recuerdo Y me ajusto mis sajones y me laveo el sombrero Y me laveo el sombrero que llevo una cinta negra Por todo mi sufrimiento Amor, avanzo solo a caballo Y olvidarte yo quisiera Como el viento marismeño Como el viento marismeño Borré la cuella en la arena Nace el alma en el palacio La gaita rompió el silencio La gaita rompió el silencio Nace el alma en el palacio La gaita rompió el silencio Y me...